Mira, no le pude salvar, que triste. Bueno, debajo de 40 es... Debajo de 40 de vigor el daño aumenta en un 12-13% de promedio, pero por arriba de 40 aumenta como en un 23%. No entiendo. Porque es por porcentaje, ¿no? Es que sí, te disminuye la absorción, pero como te aumenta la vida, más o menos queda ahí los dos. Ah, bueno. Lo que venía a hacer acá, a comprar esto... A ver... Necesito 6 piedras. Ahí está. A ver... Necesito 6 piedras, pero me escucha. Necesito tu salud. Tal vez este es un viaje que podríamos tomar juntos. ¿Qué podría ser eso? Esplendido. Te agradezco. Esto me plaza, que tienes que tener. Necesito tu salud, mi aprendiz. Maestro Lussat. Y como maestro, mi aprendiz, Lucas Glunstone. Necesito que el restaurar. Él... Después de Hizik, un lugar llamado Celia. Pensando de él, no sería demasiado. Después de Hizik, un lugar llamado Celia. En los bosques de Kaleid. ¿Hay algún talismán que te disminuya el daño físico recibido? Sí, aquí yo tengo. Yo me lo habré saltado, pero yo no lo conseguí. Puede buscarlo en el mapa interactivo, si crees. Sí, sí. Se llama... Yo te digo el nombre, pero igual lo tengo en inglés, pero... Aumenta el poder de los encantamientos. Se llama... Talemán de escudo con blason de dragón. Se llama... O sea, tendrías que poner en inglés ahí, listo. Sí, pero eso es lo menos... No suele ser difícil. Encontrar. No suele ser difícil. No suele ser difícil. No suele ser difícil. No suele ser eeeh eeeh ah jorden spellcaster es en ingles el juego o que? no en la pagina si en la pagina no es equipment low slowly restores hp y ah mira attack power with lower equip low poison jumping attacks ah mira hay daño por headshot en este rifle ah si dragon crest shield talisman acá esta valley races maximum oh esto esta muy bueno 20% esta facherisimo bestia de santa ¿que?! jajajajaja ¿que casual? Que no se puede obtener más ese talismán ¿Cuál? El del escudo del dragón ¿Por qué? Porque... Viste que para conseguirlo dice que tenés que hacer un puzzle saltando Sí Y parece que la versión 1.3 rompió el puzzle y no se puede obtener ese talismán ¿Cómo lo rompió? Lo rompió el puzzle WTF Sí, literal Qué rancio, qué sida A ver, voy a mirar en dónde es y voy a ver si es verdad Pero sí, hay algunas veces que aunque la caída no sea muy alta Si el juego te detecta que no te puedes tirar por ahí, te mata de uno Debe ser eso A ver Sí, puede ser Puede ser que mi joystick anda perfecto Ahora Ahora Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.